Yo necesito buscar una forma nueva Para hablarte de amor sin robarte un beso Yo necesito saber si es que debo ceder o regalarte mi vida Yo necesito escaparme de tu rutina para poder controlarme en las despedidas Necesito un lugar que me ayude a buscar una razón para oírla Yo necesito pintarte en las dos mareas para bañarme contigo Cuando tú sepas que una mañana sedienta bebí tu nectal Y no he podido borrarlo con más pereza Necesito una calma aquí en mi cabeza Para pensar en la forma de la tristeza Y superar este paso que ya me apena Yo necesito buscarme una vida nueva Yo necesito escalar tu melancolía Para saber si realmente colmo tu vida Y necesito de un golpe llenar tu silencio con mi alegría Y necesito la senda por la que pasa La cabencia serena de tu sonrisa Yo necesito regalarte para no marquitar el amor con mi prisa Yo necesito tenerte, dame esa oportunidad Te daré mil cosas nuevas Como las dos papeles recordándote hasta mi invento historias esperándote Yo necesito tener un golpe llencio con mi alegría Yo necesito tener un golpe llencio con mi alegría Una vida nueva Y si yo pudiera hacerte venir antes Una vida nueva Una vida nueva